Y hoy continuaron las acusaciones entre dirigentes del MAS luego de los incidentes registrados en el Congreso del sábado. Pero vemos que hay alguna gente interesada que está tratando de meterse hasta puñetes con este tema de tratar de entrar por la ventana y por la fuerza a la dirigencia del MAS. Ni siquiera puede entrar porque no ha sido elegido, o sea, no hay ni candidato. Duras críticas por su actitud recibió el dirigente del MAS, Lucio Bedia, quien durante un Congreso de su partido protagonizó incidentes que obligaron a suspender el evento. Por eso, como le digo, como no le entiende, piensa que rompiendo puertas, metiendo gremiales y hacerse postular a la antigua, como hacían estructuras políticas a la antigua, llevando un montón de gente y haciéndose proclamar, pensaba que esa es la forma. Acá no, aquí él tiene que ser elegido en un distrito como precandidato y venir a promover con los otros 14 candidatos, más a ver entre ellos quién sale. Quien también criticó a su correligionario fue Edgar Romero, quien espera que este impase sea superado. Rechazamos este tipo de actitudes que se vienen dando, que esperamos que sean superadas y exhortamos a que esta gente que no trate de meterse, como decíamos, por la ventana. Vemos que hay apetitos personalísimos de tratar de meterse por la fuerza y eso obviamente desdibuja una imagen tan importante. Yo quiero decirle a la militancia de que mi persona en el coliseo tuvo el rotundo apoyo. La mayoría estuvieron apoyándome para que yo sea como presidente de la urbana de Santa Cruz. Y el señor Tito claramente ha sido rechazado en el coliseo. Quieren tapar la realidad, digamos, no tratan de perpetuarse en el cargo. En este congreso que se realiza cada dos años se elegirá al presidente de la regional urbana del MAS.